En 2023, Guanajuato se ubicó en la novena posición a nivel nacional entre los estados con mayor número de carpetas de investigación aperturadas por delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 en todo México fueron aperturadas 98.253 carpetas de investigación por los delitos antes mencionados. El estado con más denuncias en este sentido fue el Estado de México con 14.527, seguido de la Ciudad de México con 11.025 y en tercera posición se encuentra Jalisco con 7.440. En la cuarta posición se ubicó a Baja California con 5.223 carpetas de investigación, Nuevo León en quinto con 5.233 y en sexto puesto Chihuahua con 4.368. El séptimo puesto lo ocupó Veracruz con 3.659, seguido de Puebla con 3.469 y en el noveno puesto Guanajuato con un total de 2.948 carpetas de investigación. Del total de delitos de este tipo denunciados en Guanajuato, 1.491 carpetas de investigación corresponden a abuso sexual, 390 a acoso sexual y 82 por hostigamiento sexual. 856 carpetas de investigación son por el delito de violación simple, 98 por violación equiparada, una por incesto y 30 más por otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual. Informo para Zona Franca, Patricio Serna.